Vamos a continuar con esta noticia. Atención, esta notición dice el documento que revela que ministros del Partido Socialista Obrero Español se reunieron con igualdad para rebajar penas a violadores. Dice, tras defender públicamente la ley del solo sí es sí como una ley de vanguardia y de referencia internacional, Pedro Sánchez afirmó este lunes en una entrevista radiofónica que estuvo intentando persuadir a su socio de gobierno del error. El socialista trata así de desmarcarse de una norma que él mismo aprobó a sabientas de sus riesgos, como reveló este periódico, derivando todas las responsabilidades al Ministerio de Igualdad. Lo cierto es que Monclo era conocedor de la rebaja de las penas y aún así dio el visto bueno a la ley, permitiendo su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Justicia, dependiente del Partido Socialista Obrero Español, entonces en manos de Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, mantuvo al menos siete reuniones con igualdad para abordar las horquillas penales. Fuentes del departamento Irene Montero aseguran que durante todo el proceso de elaboración de la ley se mantuvo una colaboración particularmente intensa con justicia, en la medida en que la norma tenía como núcleo una reforma del Código Penal y es el Ministerio de Justicia el departamento competente para todo relativo a sus modificaciones. Pero si es evidente, o sea, si es que la ley del sí o sí, lógicamente tenía que pasar por el Ministerio de Justicia. Y ahora no vengan que ha sido la señora Montero. Sí, la señora Montero la propuso. De todas formas, la propuso, pero el señor Sánchez dispone si va para adelante o no. Y dijo que iba para adelante y que llegara a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Y ahí tenemos el bodrio que nos han hecho los socialistas y los comunistas que dicen que defienden a las mujeres. Y en estos cinco años han hecho más daño a la vida y a la seguridad de las mujeres que en los últimos 40 años de democracia. Bueno, yo me vas a perdonar, pero de Campo ya se sabía. O sea, que Campo había estado en las reuniones. Pero es que Campo es magistrado y Campo sabía lo que iba a pasar y los 50 informes que tenían también. Magistrado del Tribunal Constitucional. Luego, de premio, luego de premio le dio el Tribunal Constitucional. Pero primero le costó, lo echó, lo echó de justicia. Pero no lo echaría por esto, porque después Sánchez dijo que esta ley nos la iban a copiar en el mundo entero. O sea, que ahora no venga diciendo que es la de, como ahora ya Irene Montero es un trapo de un clínez que lo dejo de usar y tirar y tal, pues ya le puedes decir todo lo malo que ha sido ella. No, perdona. Las leyes las aprueban en el Consejo de Ministros de forma colegiada todos. Y ahí hay tres, por falta de uno había tres magistrados. Tres. Y los tres, calladitos. Y los informes de las feministas, los informes del Consejo de Estado, de los jueces, de no sé cuántos decenas de informes, que decían que van a salir violadores a la calle, que va a haber reducciones de penas. Y eso, a pesar de saberlo, Sánchez dijo que esa ley era suya y que era la mejor, no solo la mejor, sino que se la iban a copiar. O sea, que ahora no vayan contándonos historias. Cuando ahora han visto el follón que se, claro, que hay mil y pico rebajas de penas y ciento y pico violadores en la calle. Y lo que viene, porque viene una horda, amigos, de rebajas de penas y de delincuentes que van a salir a la calle en septiembre, ojo. No, es que lo ha dicho... Hasta los de la manada van a salir. No lo decimos nosotros, lo han dicho los jueces y la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Exactamente.